Se atenderá el problema de la inseguridad pública en Tabasco de raíz, mejorando los cuerpos policíacos con capacitación, organización y mejores salarios en beneficio de la estabilidad del Estado, asegura el candidato del PRD, Juan Manuel Fósil, durante el primer debate de aspirantes al gobierno del Estado organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Además, Fósil Pérez aseguró en su intervención en el debate televisado por TVT que se elevarán los salarios de todos los trabajadores del gobierno del Estado para que mejoren sus condiciones de vida. Vamos a atender este problema de inseguridad de raíz, mejorando los cuerpos policíacos con capacitación, profesionalización, mejorar los salarios y prestaciones. Les vamos a dar un seguro de vida de un millón de pesos si ellos perdieran la vida o quedan discapacitados. Apoyar con tecnología, armamento y equipamiento. A los burócratas en general les quiero decir que debemos mejorar los salarios de todo el gobierno porque están mal pagados. Les cobró el ISR que antes era una prestación para ustedes, así que hoy toda la burocracia de Tabasco gana menos que hace seis años. Juan Manuel Fósil destacó que una de sus propuestas también será el apoyo a las zonas indígenas, manteniendo un trato preferencial. Las zonas indígenas deben tener un trato especial, son los primeros pobladores de nuestro mundo, de nuestro planeta y debemos garantizarles efectivamente que haya inversiones y que las inversiones sean para que haya empleos, que haya desarrollo. Pero habrá que protegerlas porque tenemos un primer depredador de las comunidades indígenas y del medio ambiente que se llama Petróleos Mexicanos. Aquí cerquita, en la zona de Tamulté de las Sabanas, ya les están llenando de pozos a las zonas indígenas, a los pantanos de Centla, atacando el medio ambiente, por cierto, que deberíamos de preservar todos porque es reserva de la biosfera del mundo. Así que mi compromiso será no supeditarme al gobierno, a Pemex, y al contrario, pedirle que cumpla con las reglas de protección del medio ambiente y además que inviertan. Además, indicó Fósil Pérez que es importante que se hagan obras de beneficio social por parte de las autoridades para regresarle lo que se les ha quitado a las zonas indígenas. Noticias TVT.